Saludos amigos, el doctor Leonel Fernández pasado precandidato presidencial del partido de la liberación dominicana y tres veces presidente de la república y hasta ahora y lo que pueda pasar en las próximas horas presidente del partido de la liberación dominicana ha tenido dos intervenciones en las últimas horas una de ellas un discurso que no pudo pasarse por razones técnicas la noche de ayer domingo y otra pues bueno esa se pasó este lunes a las 7 de la mañana y otra más tarde cerca de las 11 frente a la junta central electoral en una multitud que le acompañó en ambas intervenciones el doctor Leonel Fernández ha insistido en que fue manipulado por terceros por con intenciones delictivas el proceso de transmisión y conteo de los votos del pasado 6 de octubre e inclusive ha llegado a citar los lugares de donde se produjo la supuesta los supuestos ataques al sistema de voto automatizado de la junta central electoral y dice tener nombre de persona que habrían participado en esto y que está dispuesto a entregarlo inclusive de sus contrapartes reitero ha citado al menos tres lugares que la junta central electoral y uno diría bueno las autoridades en sentido general que investigativas si pudieran hacer alguna algunas pesquisas pero simple y sencillamente pues no hay ánimo ni hay intención de que tal cosa suceda que le cuesta a la junta central electoral decirle al equipo del doctor Leonel Fernández deme esos datos inclusive se han cuidado hasta de contratar el equipo de Leonel Fernández consulta con profesores de universidades norteamericanas han citado también sobre el asunto este de la tendencia del último tramo del conteo de los votos a experto aquí como el profesor José Luis Malcún que fue gobernador del banco central y profesor de estadísticas en fin ha citado una serie de elementos pero más que todo pide una auditoría que él lo califica como una autopsia a lo que entiende que fue el cadáver del domingo 6 de octubre a la junta central electoral en nada le afectaría al contrario pues podría decir que no tiene nada que ocultar además que los reclamos del doctor Leonel Fernández son simple pataleos si acepta que se auditen esos equipos que se utilizaron para él para la votación y transmisión de esos resultados y como el que no tiene hecha no tiene sospecha tampoco que se niegue a que la organización de estados americanos la unión europea y la embajada norteamericana pues puedan participar en esa comisión de que se determine qué realmente pasó allí o si simplemente no pasó nada si no pasó nada insisto lo de Leonel Fernández y su gente se vería como un simple pataleo de alguien que no quiere aceptar una derrota pero si pasó se trata de un crimen contra uno de los elementos más sagrado de la democracia que es el derecho al voto pero además le permitiría a las autoridades nacionales y si no es así a las autoridades extranjeras sobre todo a estados unidos de comenzar una investigación internacional de tipo criminal para personas que se dedican de otras latitudes del mundo a llevar a países pues mañas para trastocar su democracia y el orden institucional yo insisto que en el pleno de la junta central electoral está la responsabilidad de asumir esa auditoría y de demostrar que nada tiene que esconder y además pues contribuir contribuir a aclarar las cosas y simple y sencillamente reitero si Leonel no tiene razón en lo que está reclamando que se vea como un pataleo y eso le afectará pero si tiene razón que se tomen las medidas del lugar y además de que se rindan cuentas y se lleven a los tribunales a quienes pudieron trastocar un proceso comercial que es neurálgico y fundamental como dijo la embajada norteamericana para el fortalecimiento de la democracia hasta el próximo comentario